Hola, vamos a ver qué viene de padre en el campaña 8 del libro de Labón. Shula. Viene una nueva máscara. Qué bonito se ve cuando dicen. Es como más acá que mencionan la máscara. Te damos el look que deseas, llénate de color. A ver, a ver, ¿qué es esto delineador retráctil? Yo creo que yo voy a empezar a usar delineador, pero líquido, porque el de lápiz parezco pandita. Me lo pongo y no duro no sé cuánto tiempo y ya lo traigo aquí. Ay, no. A ver, sombras, delineadores, maquillajes. A ver, a mí me gustan los maquillajes coloridos. Creo que vienen casi siempre mero atrás. Unos que traen brillitos. Unos mate, rositas, celestes. Me conviene porque aparte que para mí se me hacen que se ven más bonitos. Son hasta más baratos. Entonces, pues qué bueno que me gustan esos. Me encantan los brillitos. Que brillen la boca, los ojos, las uñas, pero no la piel. ¿A poco no? La piel que esté mate. Bueno, los labios también hay veces que se ven hermosos. Mate. Los sets de perfume. Qué padre, que compres un perfume y ya venga el labial. Ya va a venir el tiempo de esas paletas. Que quieres estar come y come paletas porque luego hace mucho calor. Ay, qué bonito este que tiene nubes. A ver, este tiene nubes, arcoiris y estrellitas. A ver, qué más viene de colorido, de bonito. Cuando estás viendo un catálogo y no te gusta mucho, le da rápido. Y si te gusta, calmadito, calmadito. No, porque quieres estar viendo a ver las cosas. Miren esto. Perfumes. Soy el aroma que te seducirá por mi espíritu natural. Como son de hombre. Somos las fraganzas que te encantarán. Por el poder de nuestros ingredientes. Le paso rápido. Sorry si algún hombre está viendo y quiere ver más detalladamente. Pero a mí me gustan las pinturitas de colorcitos. Cada viaje tiene ingredientes distintos. Descubre tu destino. Las fragancias clásicas me hacen revivir bellos momentos. Las fragancias florales despiertan mi felicidad. Las notas frutales me vuelven más atrevida. Ay, el reloj rosita. ¿Qué hacen estos relojes? Podómetro en aplicación, resistente al agua, temporizador, la batería puede durar hasta cuatro días, sonido mejorado. No, pero ¿qué hace? Mensaje de voz, alarma remota, intérfono de voz para llamar, directorio de contacto, linterna lateral, cámara interna. GPS para localizar a tus hijos. Descarga la aplicación en tu celular para tener la ubicación de tus hijos. Que trae juegos. Bueno, estas son las de las princesas. Productos de belleza para la piel. Piedra, chica, contorno de ojos, masajeador facial. Decido darle vitalidad a mi rostro de forma natural. Puede usarse en tibio o frío. Piedra grande, mejillas, cuello mentón y frente. Mi mamá, el que está usando es el chocolate. ¿Qué tal? Pruébame. Para el cabello. Soy asombrosa. La esencia que libera la magia de lo desconocido. Más perfumes. Yo consiento a mi cabello fabuloso. Efecto tensora al instante con tecnología. Yo no he comprado este dos veces y no me ha enamorado las dos veces. No sé. A mí no. Yo vi un video de una chica que ella estaba fascinada. Pues no todas nos caen las mismas cosas. Nos hacen el efecto que queríamos. Así pasa. Ya vamos llegando a los cosméticos de colores. También me gustan estos. Huelen rico. Traen bastante producto. Y así cuando te echas tu champú, pues no se te acaba tan rápido. Porque luego se tarda en llegar. Y ay, ya no tengo. Y todavía falta para que. No, es suficiente producto. Y cuando estaba chiquita y a mi mamá le prestaban un catálogo de estos. Yo me iba derechito a lo de niños. Que era una o dos páginas. Porque ella me quería pintar. Quería ponerme en los labios. Pero de niñas. De Topsy. ¿Se acuerdan de Topsy? Miren los maquillajes. Ay, me encanta que rosita. Esto. Y el polvo también debe de ser rosita. Para que combine. Este viene siendo. Base de maquillaje líquida. Ah, ok. Este es en barra y este es líquido. Soy una artista del Make You. Hago de mi rostro lienzo de mi pintura. Ay, qué padre. Miren los labiales de colores. Soy una experta en los labiales. Convierto mis labios en una pintura de color. Esto también son de colores. Los hace como que sean más divertidos. Que no sean así como que aburridos. Oigan, este sí tendrá el olorcito a mango. O porque dice que fresa, durazno, sandía intensa, mango, frambuesa, uva, chocolate, fresa, frutos. Soy una artista de glos y mis labios con brillos listos para la exhibición. Y estos. Deliciosos. Aroma moras acabado mate metálico. Aroma a menta. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? No los he probado. No sé qué tal estén. Estos. Estos. Que me los pongo y como que se me baja el color. Y luego parezco osito panda. Miren qué bonito el delineado de ella. Vean. No siempre negro. También en rosita. Y qué padre se ve. Pero ese ha de ser delineado líquido, ¿no? Porque vean. Aquí no vienen estos colores. Es el que acabo de comprar. A ver si me enamora. Ah, miren este. Borgoña. No, pero acá hay uno de rositas. Rositas. A ver, a ver. Venga para acá el que. Ah, también es este. Neón. Luego dicen a veces que está usando la modelo para que te des una idea. A ver, no dice lo que está usando ella. Si se han fijado que a veces dice, no. Este delineado me gusta. Miren qué padece. Pero no, creo que en esta ocasión no dice. Ya me fui para atrás. Y ya íbamos aquí. Oh, no vienen ahora. Ahora se brincaron a lo de la piel con la criné. Lo de la banda. Los delineadores de brillitos. ¿Dónde están? De los piececitos. A ver, ¿qué más? A ver. Ay, la uja, la uja. Crema. De aguacate, de limón, de leche, de argan. Jabones. Jabones. Ah, y estos. Rosa pastel, azul pastel, verde pastel, lila pastel. ¿Estará mejor este o mates? Amarillo, wow. Vibras verdes. Verano rosado. Atardecer rojo. Marrón. Se me hace que el verano rosado está más potente que este, ¿no? Miren a $42.99. Lo estoy contemplando. A ver. Perfumes, desodorantes. Crema. Rojet. Ay, este es el que me gusta. Constelación. Miren la constelación. Constelación. Este que es chocolate blanco. Miren, ahora vienen $20 pesos. Y la vez pasada venían, yo creo que es lo más barato. A, creo que $13 a $14. Creo que $13.99. Sí, entonces, yo creo que es lo más económico de esos labiales. Que te los pones y te los quieres comer. Ay, olorcito. ¿Qué tiene? ¿Qué tal de Pascua? Aquí tiene un huevo. Ay, estas hojas están bien gruesas. ¿Por qué? ¿Por qué las eran tan gruesas? Piel radiante. Estoy esperando un paquete de chi. Que dicen que está en ruta de entrega. El viernes me lo trajeron. Y me hablaron por teléfono. Hasta como de mala gana que no salí. Y estuvieron aquí. ¿Cómo es posible? Así que estoy. De que ya es la segunda vez que viene. Y lo tengo que, pues, que recibir. Además, yo obviamente que ya quiero ver más cositas. Pues esto es Cosméticos Campaña 8. Cosméticos Campaña 8. Gracias.